Vamos a hacer, hoy voy a hacer una torta, una tarta en realidad dulce, que está buena para el mate que está tomando Alex, un cafecito, el té, y sirve para la mañana, la tarde, la noche, en cualquier momento. Se corta, tradicionalmente sería como vieron las masas secas, cuando uno va y compra los merenguitos, las galletitas que están bañadas en chocolate y demás, se podrían cortar cuadraditos chiquitos que son muy ricos. Se llama tarta lincere y tiene ciertas particularidades, yo antes les dije, la tarta lincere es lo que más, a lo que se parece cuando la vemos, es una pasta frola. Ahora vos ves la masa y decís, pero parece de harina integral. No, porque tiene la masa una gran diferencia con la de la pasta frola. Y ahí la vamos a hacer. Primero, es una masa que se hace con yemas exclusivamente. Número dos, la harina tiene un secreto. La harina tiene este secreto. Agarran una procesadora. Colocan harina y ¿qué tengo acá? Avellanas. Las tengo tostadas. Las avellanas si las pasás por el horno, después las pueden pelar. En este caso yo es como que las voy a hacer integrales. Les dejo todo, no las pelo ni nada. Harina y avellanas. Tenés que esta mezcla procesarla y ahora vas a tener una harina, digamos, de avellanas. Ahí está. Las dejas un ratito. Ahí. Se desarman totalmente. Quedan hechas polvo. Dejalas un buen rato. Una cosa importante, si vos las pones solas las avellanas, puede ser que les salga la materia a grasas y hagas una pasta. Por eso, a propósito, directamente, cuando las hago de una manera hogareña, mezclo las frutas secas con la harina y las proceso en conjunto. Cuando tengas la máquina que más vueltas da, más finas quedan. ¿Ok? Hay gente que es fanática y quiere que las avellanas quedan desarmadas y no tienen cómo. Yo les digo, en la industria se hacen harinas de cualquier fruto seco. La más conocida es la de almendras. ¿Sí? Que se hacen los macarones, diferentes productos. Entonces, hay gente, he visto, gente en la casa que dice, la seca, las avellanas en el horno y después, ¿qué hace en vez de ponerlas en la procesadora? Agarra un trapo o un papel film. ¡Ah, pam, pam, pam! Y las rompe un martillo, rompe una por una y las hace polvo. ¿Eh? Bien. ¿Cómo se hace esta masa? Mirá. Vamos a agarrar así. Voy a colocar manteca, yemas, azúcar, un poquito de kirch. Esto ya es un cambio que tiene. ¡Déjeme ponerle! Kirch, este es halcón de guindas. Usted sabe que prueba esto un poquito. Esto a probarlo. Bueno, vamos a probar y vamos a... Si usted prueba esto, realmente es... ¿Sabés el sabor que tiene un kirch? Alguna... Es el sabor exacto de la guindola cereza. Si alguna vez agarraste un carocito... Sí. Bueno, esto sería una copa. Si te tomás esta copa de kirch... Queda con más Melanie Gris. Uy, compiten. Cartenazo. Toma un poquito, a ver cómo está. ¿Quién trajo el mejor paso? Tómeselo todo. Foto, 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 foto. Gonzalito. Compiten a ver si entra el recipiente adecuado. Hay que saborearlo. Realmente se le das los ojos y viene... ¿Sabés lo que te pasa con esto? Yo pruebo. Bueno, ya sigue probando. Bueno. Si bebe no conduzca. ¡Ah! Lo pruebo y aparece el carozo. El sabor... No, no. El sabor del carozo es intenso en estas frutas. Aparece acá arriba. ¿Cómo dice? ¿Cómo? El sabor de la fruta. ¿Te parece un carozo en la cabeza? El carocito de la cerezo, la guinda, que tienen en el centro, es lo que tiene mucho sabor. Entonces, cuando vos experimentás haciendo esto, aparece la guinda en el centro del cerebro. Silvina quiere sentir el carozo. ¿Vos querés sentir el carozo? ¡Ah! Dale el gusto, Ari. No, igual no tomen... Esto era para decirle a la gente que está bien. En este horario nadie toma. Esto se toma a partir de la una de la mañana cuando tenés más de 30 años. Bien, vamos a hacerlo así. ¡Es el clima ahora! Tenemos yemas, azúcar, manteca, un poquito de kirsch, una cucharadita de té de qué? O de café. La cucharadita es de cacao amargo. Esto es multi-especias. ¿Vieron Old Spice? Sí. ¿Qué es? Todas las especias. Ah, todas. No, no. Old... No, Old. ¿Qué te dije? El perfume. Claro, claro. Es un perfume, pero el nombre viene de acá. Todas las especias quiere decir Old Spice. Esta es la pimienta de Jamaica. Old Spice, que es la pimienta redonda y grande. Se llama así porque cuando uno la huele, sentís olores de muchísima cantidad de especias. No las podés describir como decir, es anís. No. Empecé a decir, pero tiene anís, pero tiene canela, pero tiene esto. Entonces, Old Spice es lo que vos compras o, ¿cómo se llamaba? Pimienta de Jamaica. Y un poquito de canela. Una cucharadita de cada una. Todo eso tiene esta masa. La masa. Esto, si la hacen manualmente, tienen que cremar esta mezcla, quiere decir que se vuelva como una crema. Se integre el azúcar, las yemas, el kirsch, la canela. ¿Qué más tenemos? Manteca pomada. Manteca pomada, sí. Y canela, cacao y Old Spice. Oh, era la pimienta de Jamaica. Sí. Mirá mi harina especial acá. ¿Cuál es esta harina? Es la harina de avellanas. Acordate que si no tenés avellanas, le podés poner almendras. Y si estás en la Argentina, somos el segundo productor, creo, no sé en la actualidad, de maní de calidad del mundo. El mejor, el primero. Usá maní. Después de Justin Bieber. Bueno, él produjo un solo maní, lo que pasa. ¿Estamos? Le mandamos un beso grande. Besito a Justin. Está procesado, Fachi. Oh, qué bueno. Acá está procesado por manicero. Me suena que no escuchas. ¿Te imaginas? Pobre Justin. Bueno, bien. Ahí. A ver. Ahora es una masa quebrada. ¿Qué hacemos? La tenemos que unir. Sí. Empezás a picotearla. Bueno. Un pedacito de avellanas. ¡Garri! Ahí va. Muy bien. Ahí. Bien. Esto estoy haciendo la tarta tipo pasta frola que se llama linser. Ahí la podés ver. Sí. El color oscuro. Ahora entendiste por qué. Porque la masa tiene, por un lado, las avellanas con la piel. Y por otro lado, tiene cacao amargo, canela, etcétera, que hace que se oscurezca. ¿Eso le pasó a Black? A Black se pasó en la cocina. Es raro lo que le pasó a Black. Porque por un lado, hay partes de su cuerpo que no se llegaron a cocinar. ¿En serio? Internas, que está arriba del valero. Y por otro lado, se pasó por afuera. Es como un horno muy fuerte. Eso es lo que pasó. Se carbonizó. El horno estaba fuerte, se carbonizó y quedó crudo por dentro. ¡No! ¡Que vuelva tu hijo! ¡No! ¡Que vuelva tu hijo, grita! ¡Qué barro! Hay una posibilidad de que tomemos unas largas vacaciones. ¡Oh! ¡Amenaza! ¿Qué amenaza? ¡Advertencia! ¡Realidad! ¿La partida de octubre? ¿Eh? ¡Oh! ¡Cuántes! ¡Septiembre! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¿Agosto? No daba más, sí. Bueno, la segunda quincena de julio. Rinaldi se va de vacaciones, entonces. Sí, en estos diez días, porque si no, hay muchos problemas. Bueno, no vayas a Bora Bora, que está Justine. No, está Justine. Se mata, Justine te va a mostrar el maníaco. ¡No! Rinaldi está terrible hoy. La linza. ¿A usted le gusta a Justin Bieber como canta? Baby, baby, me lo conozco. ¡No, no! No, 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 a mí no. Miren, esta es la masa. ¿Ven? La extienden, son las masas que decimos muertas, ¿ves? No se mueven. Entonces, lo bueno de esto es que son masas que después, cuando las comes, se deshacen en el paladar, no son elásticas. Eso es buenísimo, para el sabor. Bueno, ¿cómo se hace? Hagámosla. Agarramos la tarta. Sí. Un poquito floreamos con harina. Ahí, mira. Bien. La masa fría. Mira, acordate lo que te digo, que normalmente no se te dice es, cuando vos enfrias una masa quebrada como esta, cuando se enfría se parte. Claro. No tengas miedo en agarrarla una vez y aplastarla para darle apenas calor. Vos me estás diciendo, pero Ariel, si le diste frío o no. Le di frío para que no se deforme, más que nada, y poderla estirar. Pero el objetivo de enfriarla es que después no se deforme durante la cocción. ¿Ok? Bien. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí, sí, señor. Hasta. Que no falte. Floreamos. Sí. Vamos. Pueden ser redondas, pueden ser rectangulares, cuadradas, cada uno el molde que tenga. Yo me hice hacer uno de estos marcos. Se compran, si no, en los bazares, cualquier bazar gastronómico, de Riova ya hay. Sí. Que son, es un cuadro, digamos. Ven, no tienen fondo. Y acá podés hacer el brownie, el lemon pie, lo que se te ocurre y después es más fácil para cortar en cuadraditos. Podés poner un bizcochuelo, ¿eh? Podés hacer de todo. Para desmoldar. Para desmoldar es más piola y sobre todo para porcionar. Ah, ya. Ah, ya. Claro, porque ahí tenés una. Para mí eso es una porción. Usted come... Acorde a vos. Se está cuidando, Alessi. Muy bien. Sí, más de eso ya no. No, no. Está bien. Bueno, es que uno, cuando las tartas son ricas y demás, hay que realmente saberse manejar para no comerse todo. No saber manejar. Estas masas que son delicadas, te recomiendo, la envolvés en el palo de amasar para transportarla. ¿Sí? Ahí va. Ahí. Miren. La masa, si vos y yo la quiero agarrar plana y demás se rompen, ¿ok? Entonces, si usás el palito, vamos directamente a marcar. Yo, generalmente, todo el recorte lo dejo. Porque después lo comen los chicos, vos, cuando está cocido, es como una masita y demás. Entonces, 300 gramos de dulce de... Membrillo. Membrillo. Membrillo, frambuesa. Membrillo podría ser para qué? Para la clásica pasta frola. La tarta linser es con dulce de frambuesa. Más rica. Directamente. Escucharon mal. Qué hit de Mazona. Muy bien. Chicos, vamos a ponerle entonces... Este molde, por las dudas, mide 20 por 30 centímetros. Para el que quiera hacer, yo les dije 300 gramos de dulce de frambuesa con semilla, con todo. No es un... ¡Oh! Uy, te lastimaste. No, me endulcé todo. No es un dulce, no es un dulce que está tamizado, tiene las semillas todo. Pongo el dulce con una cuchara que la podés, si querés mojar para que no se le pegue el dulce, lo que hago es lo siguiente. Vamos a extender esto, así. ¿Ves? Lo extendés, es una capita de medio centímetro que le queda, lo extendés bien y ahí vamos a poder decorarla, seguir adelante con la decoración. Te cuento que esta, la presentación, para que queden lindas las pastafrolas, ahora te voy a mostrar cómo cortar, cómo ponerle todo. ¿Vieron el enrejado que tiene acá arriba? Sí. ¿Esta? Sí. ¿Viste el enrejado ahí? Bueno, para que quede así de linda, ahora te voy a mostrar cómo se hace realmente. A ver, vamos a hacer lo siguiente acá. Ahora, por un lado, vamos a decorarla así mismo, agarran la masa, estirada, ¿se acuerdan que yo hice la masa quebrada, que tiene todos los sabores y demás? Sí. Entonces, voy a agarrar, van a estirar dos masas iguales como para hacer una tarta. Una le ponemos el dulce, 300 gramos, con la cuchara lo extendemos. La segunda, enfrían la masa y van a cortar las qué? Las tiritas. Las tiras que le van a colocar a la propia tarta arriba. Si el molde fuera redondo, entonces van a ser, harían exactamente lo mismo, ¿se ve? Sí. Una vez que está cortadita, vamos a agarrar, vamos a colocar acá. ¿Ven? Agarro una y la otra no. Como es el mismo tamaño, esto es lo que no te dije. Esto es exactamente el tamaño del rectángulo que tengo acá. Entonces, calza justa, ¿qué posición para que quede prolijo es hasta donde llegue ahí? Es importante, ¿eh? Que calce siempre justa depende del molde. Bueno, claro. Puede variar. Se amolda. ¡Epa! ¡Epa! Buen título. Bueno, es de goma. Chicos. Ahí. Ahí está. Muy bien. Una así. ¿Ves? La giro para que coincida. Claro. Bueno. Es justo. El enraigado. Es justo. Bueno. Y no me gustó. Ahí va. Bien. Es un trabajo artesanal. No, es un trabajo. Ahí. Vamos. Vamos. Y vamos. Ok. Esta se partió. Muy bueno. Ahora se va a corregir todo. ¿Se corrige? Sí, porque ahora ves así. Mirá. Ahí está. Mirá qué perfecto. La cortañita. Con agua. Con agua. Ahí. Ahí está. Es terapéutico. Bueno. Sí, en realidad la cocina es terapéutica. Cuando estás haciendo esto no estás pensando en las cosas que muchas veces te joden. En serio les digo. Mucha gente que hace cursos de cocina, que se dedica a otras actividades, lo que normalmente te repiten es eso. Que realmente ayuda a no pensar en otra cosa que lo que estás haciendo. Está bueno. Y de eso se tratan muchas veces los hobbies, ¿no? Claro. Te puede gustar trabajar con diferentes cosas, escuchar música y demás. Claro. Para salir de la monotonía, de los problemas que te puedan pasar. Muy bien. Perfecto. Masa. Listo. Horno. 160 grados. 25 a 30 minutos de cocina. 30. Media hora te pido la torta. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Qué lindos cuadros. Miren chicos, la tarta. Se va a pasar media hora. La tarta tarda, les dije, 160 grados, 25 a 30 minutos. ¡Miradis! 25 a 30 minutos. Retirás la tarta del horno y se come fría. Dejala enfriar. Algunas personas prefieren un cuchillito de oficio. ¿Sí? Agarrar un cuchillito de oficio en caliente, en caliente. Les voy a explicar por qué. En cuanto sale del horno, agarren con un trapito el marco, pasar el cuchillo. ¿Entre qué? Entre la masa y el borde. Y esto lo hacen en caliente porque ¿qué le pasa al dulce que toca los bordes? Se carameliza y se pega. Cuando se enfría es durísimo. Si está caliente, va más fácil. Entonces, esta, para que quede más rica. La pintada. Y me parece que voy a tener que llamar, lamentablemente, por cómo vi esto que está pegado. Ni con cuchillo, ni con... Ni con cuchillo, ni con... No abuses de los dioses. No. Ah, está bien. Es el dios. No pedirlos. Sí. Hijo feliz. De la torta linser. ¿Eh? Del dios. Felipe del dios. No sé, porque ayer fuimos a trabajar y se fue y no volvió nunca más. No, no, tenía que salir. Dice, lunes sale. Tenía que salir, me gustó. Un lunes. Con la coreana. Salió el lunes y no volvió a casa. Bueno, nos pasó bien. No sabemos. Si no volvió, ahí está. Si no volvió, mal no la pasó. Es que la pasó. ¡Epa! Bien, chino. A ver si... Quiero ver, quiero ver si la puedo desmoldar sin ayuda de nadie. A ver. ¿Nadie? Y bueno. Y nadie, basta de... Y no, chamba. Bien, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Toma, te doy el teléfono. Que te sorprenda el dios. ¡Bien, bravo! ¡Bravo! Por la intersección... ¡We are! ¡Dedos tordos para adentro! Dios de la resistencia no es muerde ¡Laste así! ¡No! Es mi María ¡Mirá! ¡Es otro este! ¡Habla! ¡Habla! ¡No! ¡Está adentro, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué sonrisa! ¡Bravo! ¡Ariel, volvé! ¡Ariel, volvé! ¡Está ardido! ¿Qué? Bueno, vino el Dios a este poseso ¡Tú eres ardido! ¿Qué sentís? ¡Miren acá! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Partido! Es que el Dios venía de la playa ¡Claro! Venía arena ¡Ah! ¡Y mucho sol! Sí, en su membro ¡Se quemó! ¡Lo raspó! Estaba con Lío Messi A ver ahí Callan Las vacaciones Bueno, miren, chiquitos ¡Qué pinta que tiene todo! Esta tarta, les digo Es riquísima Seguro, Ari Si la hiciste vos Un día estos voy a ¿Saben que me prometió Lío Que en estos días Aunque esté de vacaciones Va a venir? ¡Ah, sí! Pero es el que quiere Que convoque al Dios De la psicología Vamos Y bueno, porque debe estar Afectado por lo que ocurrió Y cualquiera se afecta Querido Aparte hay que bancarse Ser Messi, ¿no? Ahí, mirá ¡Oh! Para el matecito ¡Mmm! ¡Che! Le mando un beso ¿A quién? Al número uno El jefe que decide Venir o no a laburar Porque hoy quiere Si le duele la cintura Dice, no, no voy Está bien ¿Eh? ¿Saben quién es? ¿Qué? Cameraman El negro de los santos Que cumple años Un beso, negrito Te queremos mucho ¡Eh! Muy bien Acá hicimos una vaquita Te vas a volver allá Te vamos a mandar una semana A México ¿Eh? ¿Dónde es que había estado El negro de los santos En México? En Tijuana ¡Ay, qué lindo! Donde invirtió una fortuna Me encanta Muy bien ¿Qué conmigo en Tijuana? Compraba carne ¿Y después cocina? No, en Tijuana Invertió una fortuna con Juana ¿Ah, sí? No, no Tiene un amigo que tiene frigorífico Y lo acompañó hoy Y bueno Le compraron Dice que hoy estaba Hoy le salió una changa Le salió una changa En un pelotero Para ser de seguridad Y después se iba Se iba con su novio A los lagos de Palermo ¿Novio? Está de novio Sí, está de novio a los muchachos ¡Ay, qué bien! Que sea feliz Está muy bien Que sea muy feliz Beso para los dos Ya no es una persona Que triunfe el amor No, está bien Claro Se resistía a salir del clóset Claro ¿Pero por qué? Está muy bien ¡Ah! ¡Ay, se aleja! ¡Ay, qué iba a salir! ¡Qué iba a salir! ¡Qué! ¡Ay, te sorprendió! ¡Ay, qué dijo! Tome, Greta Abra la boquita ¡Ay, está muy bien! ¿Cómo está? ¿Cómo es? Riquísima ¿Está buena? ¿Les gusta la masa? ¿Sienten algo así? ¿Las avellanas? ¿Algo de eso? Sí, te iba a decir Sienten algo diferente Ustedes están sintiéndola ¿Cómo dice? Me llevaste el cuchillo Bueno, perfecto Y si mira lo que sientes Es la envidia A ver Chicos, la torta linza ¿Quién la hizo? ¡Ahí! ¡Bien! ¡Qué maravilla! ¡Abra la boquita! ¡Abra la boquita! ¡Muy buena! ¡Ahí está con la lengua! ¡Ahí va con la lengua! ¡Bienazo, Rinaldi! ¿Qué pasó? ¡Til! ¿Sí? Bueno, vos boquita también Muy bien Dame el clima ¡No! No, bueno, muy bien ¡Muy rico!